Así es pues amigos suscrutados aquí comenzamos otro nuevo vídeo pues ya yo y la norma los montamos que casi les daba válido bueno yo sentí que la cabeza yo 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 sentí que la cabeza me daba vueltas que ya me iba de así mismo me iba a aventar yo mire de cabeza porque me hincho mucho lo meneaba ese puente a mí ah sí está la yuca, ahí está pero por qué el otro año más por qué la yuca de la roja es la mejor y no es que la yuca se lleva 6 o 6 meses y medio sentémoslo por aquí muchas amenazadoras de ellas si la sembraron en este... nada de churritos trajimos muchas en junio la sembraron entonces por eso hay que hacer la cuenta que 6 meses o 6 meses y medio como dije el cuaderno el cuaderno apunta desde allí el otro año primero que yo voy a sembrar un pejito de yuca y llevo unos meses si quiero no mi papá me dijo que le consideras madera de yuca roja pero ya está solo ya por las 20 creo que tienen máscara pero por qué va a estar en enero si ya está grande no es que como es el tiempo que le da pero la yuca si es buena es ancochada frita como nuegados no ya cuando esté al tiempo vamos a hacer una buena serie de... de empanadas de empanadas como es harina a mi me gustan los nuegados es almidona yuca sabes como es la yuca sabes como le ha de gustar esta yuca la yuca le dices esto en pato a mi esa no me gusta en pato es el que le gusta a mencha a vos te gusta en churritos a vos te gusta a vos te gusta la yuca en pato si él porque él está diciendo porque si él le está diciendo a él le encanta por experiencia esta yuca es de roja pero es que yo esa no la he probado pero si vos ya la has probado la yuca en pato entonces por eso está diciendo que nos gusta a nosotros porque a ustedes no le gusta mucho así entonces yo pienso que esa clase de yuca a ustedes les ha de gustar mejor porque como ya va ya va diferente yo la he comido con chimbolitos los chiquitillos y chicharrones la yuca en pato no de esta esta es la otra usted como la ha comido de la otra yuca blanca no me sopla yo por el aceite casi poco consumo la yuca pero bien para de ahí en cuando porque yo si este tenía un vicio que todas las tardes antes de enfermarme hacía mi basadita de leche y ponía a freír este dos tres tortillas y le echaba unos dos huevitos por allí y era este un refrigerio yo por ahí por las tres de la tarde buenas eran las tortillas fritas pero así se le echa 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 pero así a la tortilla que queda tostadita le echa un huevo y le revuelve y le pica cebollita y dice ah pero quizás el aceite me hace mucho daño pero bueno no tiene que caer no pero mira a mi ni la tortilla frita lo gusta a mi lo que así me gustaba mucho aceite lleva no la escurren la tortilla entera frita si la saca tiene que escurrir se quita mamá se quita y le echa un poquito de queso mira por eso estas así yo con queso y yo un par de frijolitos y una yo me como mis 6 tortillas de esas así fritas porque la verdad este hasta el día hice una a mi fritas no me gustan sinceramente a mi fritas no yo me puedo comer una de mis 4 tortillas bien tostaditas y tronadorcitas pero fritas no que me toca la tortilla frita tiene otro sabor bien diferente no porque si usted le echa sal fíjense que le pone la tortilla frita así este que sea helada porque caliente no caliente no sirve fíjense que yo este aquel día hice freí las tortillas y quedaron bien tostaditas y de ahí le eché este así encima todita las tortillas este sopa de frijol y que se conserva y bien buena ah la tortilla tiesa en sopa de frijol no no estoy hirviendo frijol ajá nosotros mi mamá metía la tortilla tiesa tiesa pero buena va tiesa es que la escoja ajá las que se tiran en la sopa en el frijol ya cuando el frijol ya va a estar claro tortillita papá bueno también la tortilla en café bueno yo la he probado yo las tortillas que sí me gustan también las que dejan ahí que tuesten en el comal en el comal esas son buenas con sal las tortillas que le echan en el café ya viste ustedes que le echan en el café las tortillas hasta duras a veces las hay así no las he visto yo yo si he tomado tortillas porque café con tortillas así adentro como no había polpón así yo ya he probado también hay gente que acostumbra que en el café le echan este nada 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 pero no plátano sino de ese mancho le echan porque ya me tapamos y arranca frijol yo aquel día aquel día aquel día pegue una sudada que con un chilate que me dio la tía Anoy vayan el chilate me gusta pero endulzado yo le eché este bolado de plátano con dulce yo el chilate agarro el poco de chilate le echo unas dos cucharadas de azúcar y lo endulzo así el chilate es rico pero con miel de la vez por eso con plátano 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 con miel plátano con dulce y lleva canela a mi me gusta pero la de ese atol si pero es timfla a vos si por lo visto es plátano lo que quiero hacer a vos te empujas lo que quiero hacer es tostar este tostar maíz este y echarle canela y mandarlo molés para hacerle a tolitos a tolitos de maíz tostado si me gusta a mi espero que lleve lechita jeje no hombre mira no este gran sueño no este ese atol de maíz tostado si me encanta a mi y yo después de la ayuda de mi uno con eso me criaron a mi me gusta tambien el atol de maízillo El ator de maicillo no lo ha probado usted? Las vacas le dan concentrado para que ve más lechita, entonces tiene que darle lechita. El ator de maicillo es bueno también. Yo he decidido le probar como el fresco de masa, yo no puedo comprobar el fresco. Echámele un vistazo, disculpa, echámele un vistazo allí para que los amigos suscriptores miren qué bonitos se miran los dos palos de almendro. Uno ya está sazoncito y uno ya está puro tiernito de hojita. Es que ya mudaron ya. Con una sombrita algún día voy a... Así es uno. Así es uno, Micho, que uno bota el pellejo viejo y le echa nuevo. ¿Quieres un palo dentro o atrás? No. ¿Enfrente? ¿Enfrente querés un palo? ¿Y vos? ¿De dónde lo quisieras tener? No, vos dijiste que le dije que atrás querías un palo. No, pero yo enfrente. Porque tenía sombra atrás de la casa porque... Miren que yo, yo, al escoger comida porque yo con un huevo, con un huevo y lo deja tibio, me como hasta mis seis, cinco tortillas con un huevo tibio. Ah, pero con huevo tibio es otra cosa y uno se da paz. Como que me diga que yo me comí seis tortillas con un azul. Con uno. ¿Qué es que le come un azul? Le gane yo porque yo ya me estaba recuperando. Y el niño comió tres. Vamos a buscar azules. Ya en la salida del invierno. Y allí uno como así. Puta consejo porque las andas grandes hoy. Pero ese azul estaba hasta amarillito. Y empecé a picar yo con la tortilla. Y me he comido doce tortillas con un hijo. Yo voy a estar mirada porque están enfermos con animales. Raspales y raspales. Seis tortillas me comí yo. ¿Y sabe por qué me comí seis tortillas? Porque ya no había más. Y en todo lo que iba a comprar me iba el hambre. Pero fíjese que. Eso no es más. Fíjese que. Yo que una vez. Mira con un chicharrón de tunco. Comí una semana. Comía catorce tortillas todos los días. Ejejeje. 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 No, Cateri. Mira sin ninguna paja. Con una uña. Con una cola de un chacalín. Me comí doce tortillas. ¿Si? Con una cola te damos. No, Cateri. Fíjese que hay quien que dice. Ay no. A mí no me gustan los azules. Es que mera coja maría. Como que. Miren. Yo he visto gente que dice que los azules comen solos porque no tienen nada que comerse. Ey. Pero cuando están gorditos amarillos. Si es que el sabor que tienen. Pero hay unos que. Negros. Un azulón grande de potrero es un lujo. Ah si. Los malos que tienen un azulón. De izcatez. O de izcanal. Amargo. 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 Y yo ese azul. Miren cuando estaba allá a la playa. Me llegó el. Yo me llegó el azul. A la casa. Lo dejé ir. Volvió a llegar el condenado. Lo volví a dejar ir. Llegó la tercera vez. Lo aché una olla y me lo comí. Porque ya muchas veces había llegado. Pero así era el animalote y lo puse a cocer. Hoy te toca. Tocca y tortilla. Me volé. Pero llegó tres veces el animal. Ajá. Y fíjate Catherine. Y ustedes también. Y los amiguitores. Los azules uno los puede tener en la casa. Si. Yo tengo. Los azules están acá. Yo tengo. Tenía uno en el pozo. Un señor ahí en la colonia tenía. Él les hizo las cuevas. Y ellos los metió. Pequeñones. Nosotros teníamos uno en el pozo. Y les echaba agua. Y les echaba agua todos los días. Ellos iban rascando. Iban profundizando cuevas. Ellos estiraban pedazos de tortilla mojados. Ellos jalaban pedazos de tortilla. Fuche para abajo. Pero mirá. La hojita se iba cayendo. De un palo de. De una bolada grande. ¿Cómo se llama? Una bolada. No se mueren Catherine. No se mueren. Es que el azul prácticamente tiene agua. Sí. La hojita que caía. Dice el señor. Que ras agarraba. Pero mirá. Agua salada. No. Agua normal. Es que la agua dulce. Agua dulce. Si. No. Porque se llena el mar. Ajá. Esos caballeros ya. En la manglera. Vaya. Pero ya está en el corte. De antes de llegar a la manglera. Están en la. En el cerco que está de la manglera. Para allá ya no hay. Para acá. De allí de los cerco para acá. Ajá. Están en el bocadero de Rillo. Ajá. Si es que se llena. Porque yo la llena manglera. ¿Dónde están los punches? Allí. Allí. Allí hay un azul. Pero eso que es la llena los había sacado. La norma si. Me entendió. La. Ah mira está traba los ojitos. Yo no sé dónde están los azules. Yo tengo. Mincho fíjate. Aquí está uno. ¿Por qué más quiere ver? Mincho. Fíjate que yo voy. No tenemos avión ni nada. Voy a limpiar el pozo Mincho. 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 Y yo. Voy a limpiar el pozo. Y así. Tengo unos pululos que son grandes cabezas. Porque los hice chiquitos. Es que para allá tenemos que ir temprano. Ahorita ya lo maté a la noche. Verdad William que tenemos unos pelulos en el pozo que grandes cabezas tienen. Unos pelulos. Unos pululos. Y eso no es mentira. Fíjate que nosotros. Mi papá había echado unas islamitas así. Grandes cabezas tienen. Las cabezas Mincho todas las noches. Y fíjate que mi papá las echó chiquitas las islamitas. Y vino. Y un día que no estaba él. Pasan la colonia de salud. Y le echaron abate. Le echaron abate. Se murieron. Cuando venimos a ver arriba. Andaban flotando así. Tufladas mano. Blanca. El animal allá acá. Así es pues. Así es pues. Amigos suscriptores. Los vamos a ver en un próximo video. Quiero mucho.